Hola queridos amigos, ya hemos llegado al sábado. Un sábado sensacional, un sábado. Si tenemos a Dios en nuestros corazones, será un sábado mucho mejor para ti, para tu familia. Y ojalá lo hayamos empezado en oración, ofreciéndolo a Dios. El Evangelio de Estomado de Lucas 15, 1, 3, 11, 32, y nos dice En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Ese, acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano. Y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible. Y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me muero de hambre, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, saca de enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Trae el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo cuando al volver se acercaba a la casa. Oyó la música y el baile. Y llamando a uno de los mozos le preguntó, ¿qué pasaba? Este le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre, mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, les matas el ternero cebado. El padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra de Dios. Hermanos, maravilloso, qué hermoso. Hoy tenemos la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo. Yo soy un hijo pródigo. Tú eres un hijo pródigo. Somos hijos pródigos. A veces pensamos que si somos perfectos, no pecamos ni nada, pues ya tenemos nosotros ganados el reino de los cielos. Y otros piensan que si son pecadores, que si han hecho mal, que hace tiempo no van a misa, que no se han confesado, etc. Entonces piensan que no van a entrar al reino de los cielos y que no los quiere Dios. Pues si han equivocado, queridos hermanos, porque Dios sí nos quiere. Dios sí nos ama grandemente y más cuando nosotros nos arrepentimos a tiempo. Eso es volver al padre. Tú de pronto hace 40 años, 50 años, no te confiesas. Has estado en pecado. Has estado de pronto viviendo con una sinvergüenza por ahí o en otras cosas. Pero si regresas a Dios, ojo, si regresas a Dios, si te arrepientes, si te confiesas, entonces el Señor te va a perdonar. Esa es la historia del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque él se había ido, ya le habían repartido toda su fortuna, toda su herencia. La había malgastado en malas cosas. Eso significa dar uno en malos pasos. Pero llega un momento en que uno recapacita y dicen, hombre, esto está mal, voy a regresar. Regresar a la casa del padre, regresar a la iglesia, regresar a las cosas de Dios. Y Jesús a nadie va a despreciar. Siempre con los brazos abiertos nos está esperando. Porque él, vuelve y le repito, ha dicho, no ha venido por los sanos, sino por los enfermos. Y por nosotros los pecadores. Seamos ese hijo pródigo. Regresemos a Cristo. Que él nos está esperando. Ven, bendiciones para todos ustedes. Se les quiere de todo corazón. Comparta, comparta este video con muchas otras personas. Se les ama. Pa' adelante. Recuerda, estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. Gracias. Gracias. Gracias.